¿Cómo te llamas? Me llamo Yanji ¿Cómo te llamas? Yanji ¿Quién les quiere quitar las tierras? Los de la otra aldea Los de la otra aldea Los de la otra aldea ¿Tienen un nombre ustedes como tribu? La tribu grande ¿Y la otra aldea cómo se llama? La tribu grande Los rojos ¿La tribu rojos? Sí ¿Tribu de los rojos? Sí, ellos son malos Son malos ¿Quién es nuestra comida? Quieren Quieren nuestra comida ¿Por qué quieren la comida de ustedes? Porque nosotros sembramos ¿Ustedes siembran? ¿Qué es lo que siembra? Lo que vamos a comer Tenemos fruta ¿Fruta? Y es muy dulce ¿Qué fruta siembra? ¿Qué fruta siembra? ¿Qué fruta siembra? Unas bolas Son como jugosas Como naranjas Como naranjas Como naranjas ¿Ustedes son una tribu de indios? Sí Ok A ver, Yanji Busca un momento De tu vida Importante Y cuéntame ¿Qué está pasando? Cuéntame Yanji ¿Qué está pasando ahí? Estoy hablando con mi gente ¿Estás hablando con tu gente? ¿Sobre qué hablas? Yo soy el líder Tú eres el líder ¿Cómo te llaman ellos? ¿Ellos cómo te llaman? El grande El grande ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes ahí, Yanji? Como veintiocho Veintiocho ¿Eres casado? ¿O estás en unión con otra persona? No ¿Tienes familia? No Los mataron ¿Los mataron? ¿Quiénes los mataron? Las peleas Los rojos Los rojos ¿Y tú estás solo? ¿No tienes nada de familia? Una abuela Una abuela ¿En dónde se encuentra ahorita tu abuela? Ahí está sentada Lo está viendo ¿Sigues armado? Tengo un hasta en mi mano ¿Una qué? Un hasta ¿Asta? ¿Para qué utilizas el hasta? ¿Para qué utilizas el hasta? Es el que manda ¿Qué es el hasta? Descríbeme el hasta Es un palo largo Y arriba tiene un palo largo Algo redondo que brilla Y unas plumas Algo redondo que brilla con plumas ¿Qué es eso que brilla? No sé Así me lo entregaron ¿Quién te lo entregó? El antiguo patrón que murió El antiguo patrón que murió ¿Cómo se llamaba tu patrón? Era el jefe de todos ¿Qué eras tú del patrón? Su nieto Muy bien Yanji ¿Qué pasa Yanji? ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? La tristeza ¿De tu patrón? De mi abuelo De tu abuelo Que a la vez era el jefe de la tribu Mi abuela está fumando Tu abuela está fumando ¿Qué fuma? Sí Ella prepara Ella prepara Para fumar Son los palos largos ¿Pipas? No sé ¿Qué fuma? Hierbas ¿Por qué acostumbra a fumar las hierbas? Dice que se tranquiliza Se tranquiliza Son hierbas Son hierbas ¿A qué se dedica tu abuela? No sé ¿A qué se dedica tu abuela? Hace Muele hierbas Hace Prepara hierbas Para Ayudar a la gente ¿Las cura? Que se alivia Ok ¿Cómo se llama tu abuela? Jera ¿Jera? ¿Cuántos años tiene tu abuela? Muchos Muchos ¿Le puedes preguntar a tu abuela Si quiere curar a Blanca del estómago? Sí ¿Te dice que sí o le vas a preguntar? Le voy a preguntar A ver, pregúntale Dice que sí Maravilloso Maravilloso Ahora Quiero Pídeme por favor Que si pueda hablar con ella No va a querer ¿Quieres hablar tú Y decirle que sane a mi amiga Blanca? ¿Quieres hablar tú Y decirle A tu abuela Que sane A mi amiga Blanca? Sí ¿Le dices por favor? Sí Su espada Su cuerpo físico ¿Qué dijo tu abuela? ¿Qué dijo tu abuela? Pues Dice que sí Que la cure De su espalda De su cuerpo físico Y emocional ¿Puedes decirle? Sí Dile ¿Si quiere curarlo? Sí Dile por favor Que lo haga Que cure a mi amiga Blanca Ya lo está haciendo Espero Espero Yanji, ¿me puedes decir cómo lo hace? Sí, lo está barriendo con unas hierbas grandes. Lo está barriendo con unas hierbas grandes. Sí, le está poniendo unos humos. Le está poniendo unos humos. ¿Dónde le ponen los humos? En todo el cuerpo. En todo el cuerpo. ¿Cómo son esos humos? ¿Cómo los hace esos humos? O le prende a las hierbas. ¿Y en dónde tiene esas hierbas? En una vasija. En una vasija. ¿Y las va pasando por el cuerpo? Sí, y ella le va soplando. Ella le sopla. ¿Tú cómo ves que está curando? ¿Se está sintiendo bien la persona? Yo creo que sí. ¿Cómo ves tú? Sí. Mira qué bonito. Vamos a esperar, Yanji, que tu abuela termine de curarla. Sí. ¿Tú me dices? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? Bueno. ¿Puedes ir todo un momento de tu vida más adelante, unos años más adelante, Yanji? A un momento importante. A un momento importante en tu vida. ¿Ya estás ahí, Yanji? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ya le quiero ceder el poder a otro. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes ahorita? Como 58. ¿Por qué quieres pasar el poder, Yanji? Ya no hay tanta guerra, ya no hay tanto pleito. Los rojos ya no están. ¿Ya hay calma en tu pueblo? Sí, hay mucha gente, necesitan gente joven, para que las vienes joven. ¿A quién le vas a pasar el puesto? A uno de los, de la aldea, porque el que tenga más agilidad. ¿Tú quién crees que es el que tenga más agilidad, que sea el que le vas a dar ese merecimiento? ¿Jabel? ¿Jabel? ¿Cuántos años tiene Jabel? No le puedo decir a él todavía. ¿Por qué no le puedes decir todavía? Falta la última competencia. ¿Compiten por el, por el mandato? ¿De agilidad? Sí. ¿Con quién, con cuántos va a ser esa competencia? Que nada más baja, va a ser con uno. ¿Con uno? ¿Con quién va, va a ser la competencia Jabel? Con Yacir. Con Yacir. ¿Sabes cuántos años tiene Yacir? Y Jabel, ¿28? 21. 21. ¿Y Jabel? 22. ¿En qué año está? ¿En qué año estás? ¿En qué año estás? ¿En qué año estás? ¿En África? Como 1.600. 1.600. ¿En qué país estás? En África. ¿En África? ¿En África? ¿En África? ¿Qué está pasando? Estoy muy cansada. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Creo que ya me muero. ¿Cuántos años tienes? Bien. 73. ¿73? ¿Estás enfermo? No sé. ¿Qué te duele? Me duele la cabeza y las piernas. Casi no tengo fuerzas. ¿Estás débil? Sí. Tuviste familia. ¿Te casaste, Yanji? No. ¿Y no tuviste hijos tampoco? No. ¿Estás solo? Sí. ¿Nadie está contigo ahí? Sí. ¿Quién está contigo? A mí una mujer mayor. ¿Quién es esa mujer mayor? Dos hombres. ¿Quiénes son? Son como guardias, ayudantes ahí. ¿No son familiares tuyos? No. ¿Mueres ahí? ¿Mueres ahí? Sí. ¿Te desprendes con facilidad? ¿Te desprendes con facilidad, Yanji? ¿No? Sí. Sí. ¿Vas a la luz? Sí. Sí. Bueno, ve a la luz y me avisas cuando ya estés en la luz. Te quiero preguntar algo. ¿Me avisas cuando estés en la luz? ¿Está todo morado? Está todo morado. Una luz morada. ¿Te lastima la vista? ¿Te lastima la vista? ¿Te sientes a gusto ahí? Sí. ¿Qué sientes? Ya no estoy cansado. Ya no estás cansado. ¿Te sientes feliz? ¿Contento? Sí. Ya lo sé. Si el universo lo permite, dime, en esta vida, ¿qué fue lo que viniste a aprender aquí? Ayudar a los demás. ¿Qué mensaje le darías a Blanca? ¿Qué mensaje le darías a Blanca, que es tu misma esencia? ¿Cuál? Es que siga haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues que ayude. Que ayude. Que ayude. Que ayude a qué? En lo que necesiten los demás. Que los guíe. ¿Qué sea como tú? No. Líder. Líder. Sopollo. Sopollo. ¿Qué pasa? Mejor que la luz. ¿Pero estás tranquilo ahí? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Por qué te lastima esa luz? Vea hacia esa luz. No, no la habías visto. Vea hacia esa luz. Camina hacia la luz. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Camina hacia ella. Sí. Vea hacia esa luz. Sí. Ve. Vea hacia esa luz. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya está muy bien. ¿Ya no te lastima la luz? No. ¿Dónde estás? No. Estoy dentro de la luz. ¿Estás dentro de la luz? ¿Estás tranquilo y feliz? Sí. ¿Quién está ahí? Está mi abuela. Mira qué bonita. Mira qué hermoso. ¿Quién más está ahí? Parece mi papá. ¿Tu papá? Qué maravilloso. Qué maravilla. Qué hermoso. ¿Quién más está ahí, Angie? Otros, pero... Yo no sabía de estar. Oh, muy bien. Ahora Blanca, dale las gracias a Angie. Ahora, Blanca, dale las gracias a Angie. Por todo lo que te mostró. Por todo lo que te ha mostrado. Por ese mensaje tan bonito. Por ese mensaje tan bonito que te dio. Y prepárate porque vamos a regresar. Prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a regresar. Blanca, voy a contar del 1 al 5. Vamos a regresar. Regresarás dueña de tu mente y de tu cuerpo. En total armonía. Felizmente. Sintiéndote. Sintiéndote, contenta y feliz. Uno. Vamos regresando. Dos. Poco a poco. Poco a poco. Vamos regresando. Vamos regresando. Feliz, contenta. Poco a poco. Tres. Poco. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué está pasando? No sé. No sé. Qué bien. Qué maravilloso. Muy bien. Muy bien. Vamos regresando. Despacio. Qué feliz, qué contenta. Dos. Vamos regresando. Vamos regresando. Feliz, contenta. Alegre. Uno. Regresamos. Estamos en el aquí y en el ahora. Regresamos. Puedes abrir tus ojos en cuanto puedas. Despacio. Contenta. Feliz. Despacio. ¿Qué es? ¿Y el cuerpo qué? Espera. Calmadito. Despacio. Ya estás en el aquí y en el ahora. Tranquila. Ay, güey. Mueve tus pies. Ya estás aquí. Ya eres blanca otra vez. Pero no puedo mover. Calmada. Espérate. Despacio. Mueve tus pies. Este me borró la rayita. Ya eres blanca. Ya es blanca. Ya estás de regreso. Ya estás de regreso. Espérate, un ratito. No te lo muestro. No, no me olvido. Un aplauso para la terapeuta, por favor. Un aplauso para la cliente paciente. Quédese ahí poquito. Quédese ahí poquito. Totalmente, porque fue muy fuerte. ¿Quién tiene duda respecto de la técnica? A ver, yo tengo una duda acerca del movimiento que tú hiciste. ¿Por qué dices que estaba usando el izquierdo en vez del derecho? Y a lo mejor ahí todavía me puedo perder. Ay, bueno. Cuando hacemos preguntas que hacen pensar al paciente, nos vamos a su lado izquierdo. Cuando hacemos preguntas que hacen pensar, nos vamos a su lado izquierdo. Y tenemos que ser cuidadosos con esas preguntas para que no, este, no hacerlo, analizar demasiado. Uy, todo lo que vi. Quiero darte las gracias que me dejaste, que no te hice caso, que me dejaste continuar, que la metiera a la luz, que llegara y que llegara. Así está muy bien. Dame la chanza, déjame ver. Quiero saber qué. Quiero saber cómo se siente usted, Blanquita. Me siento muy bien, pero muy asombrada de todo lo que vi. ¿De dónde salieron esos? Creo que se hizo un muy buen trabajo. Morado, morado, morado. Pero luego mi papo se hizo morado. ¿Por qué tenía que haber angustia cuando iba a entrar a la luz? O sea, yo la había angustiada. No. ¿No? Siempre dijo que me había calado a la luz. Bueno, es mi amor por este lado. Ah, pero me ha calado a la luz. Nada más. Gracias.